Vaya repaso le dio ayer Elías Bendodo del Partido Popular a Pedro Sánchez en el marco de los desayunos de la Federación de Profesionales de Radio y Televisión. Vaya repaso que le dio al gobierno sanchista, pero nos hemos quedado con una frase, con una apreciación. Todos los fuegos de artificio de Pedro Sánchez simulando un fuerte crecimiento económico se deben solamente a una palabra maldita, la deuda. Los españoles no somos conscientes de que las iniciativas, las medidas de este gobierno están generando cada día una deuda de 200 millones de euros. Es decir, cada vez que nos vamos a la cama, por la noche, piensen ustedes que nuestro país ha aumentado su deuda en 200 millones de euros. ¿Y esto quién lo va a pagar nosotros? No. Esto lo pagarán tus hijos y tus nietos. Esa es la herencia que está dejando el sanchismo en nuestro país. Unas generaciones que un buen gobierno debe hacer que vivan mejor que la generación anterior, unas generaciones que van a vivir peor que nosotros, por la deuda que está generando este gobierno. Claro que decimos y denunciamos todos los días la actividad económica y la situación económica de nuestro país, porque somos expertos en gestionar la economía. El PP es un partido de gestores también, ¿no? Y lo hemos demostrado en las comunidades autónomas. Yo he sido miembro de un gobierno como el de Andalucía. Pero los españoles saben, porque lo viven en el día a día, que la cesta de la compra ha subido en los últimos meses por encima de los dos dígitos. Que los alquileres son imposibles ya en nuestro país, pagar un alquiler. Adquirir una vivienda para jóvenes es algo que resulta prácticamente impensable. Cada vez tenemos más pobres en nuestro país, mientras el gobierno dice que la economía va como un cañón. El problema de esto es que se va a notar de forma abrupta los bolsillos, a medio y largo plazo, porque la deuda al final tendremos que pagarla. Por tanto, claro que estamos en una situación de crisis económica. Tengan en cuenta que la situación que ha rodeado a la incipiente crisis se ha visto acompañada de una inyección artificial de fondos públicos provenientes de la Unión Europea, que en cierta medida ha amortiguado esta cuestión. La mayoría de esos fondos no son a fondo perdidos. Hay que devolverlos. Y eso, insisto, ¿quién los va a pagar? Los que estamos aquí. Los que están aquí. Gracias.